Bueno, ahora vamos a ver como hacemos la mesada, vamos al pdf y van a ver que acá la cafetería tiene una mesada, tipo barra, que según la cota mide 3 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Lo que no me indica la cota es donde está ubicada, ahora si yo miro acá como referencia que parece estar alineada con uno de los tablones del piso, que precisamente ese tablón está alineado con el baldosón y dijimos que el baldosón tenía un metro así que puedo discernir que está a un metro del muro de vidrio y más o menos podemos notar de que está a una medida similar así que vamos a considerar que está a un metro tanto de este muro de vidrio como de este muro de vidrio que está vertical y como dijimos en las cotas vemos que tiene 80 centímetros de ancho por 3 metros de largo, voy a ir a AutoCAD y lo voy a dibujar, lo que voy a hacer es pararme, venir acá a la capa equipamiento y voy a elegir la herramienta rectángulo para hacer la mesada, cuando me dice, en este caso que me dice el primer punto me voy a acercar aquí y el primer punto que le voy a dar es este porque así yo me aseguro que va a estar a un metro desde este muro de vidrio de aquí abajo, después cuando la haga simplemente la traslado un metro hacia adentro, clic en ese punto como punto de origen ahora que me está pidiendo la esquina opuesta lo que voy a hacer es indicarle la esquina opuesta con las medidas del rectángulo, que eran 0.80 de ancho y 3 de largo, en este caso voy a escribir 0.80,3, pongo primero el 0.80 porque es la medida horizontal, coma el 3 porque el 3 es la medida vertical, cuando voy a dibujar un rectángulo así de esta manera, que para indicarle la esquina opuesta lo hago con las medidas, siempre pongo primero la medida horizontal y luego la medida vertical, entonces habiendo puesto 0.80,3 le doy enter y ven que ahí me dibujo el rectángulo que compone la mesada, ahora yo lo que quiero es trasladarla hacia adentro, yo ya sé como partí de este punto, ya sé que está a un metro de aquí, pero yo quiero que esté a un metro del muro vertical también, un metro hacia adentro, entonces la voy a seleccionar, voy a venir acá a la herramienta desplazar, la voy a agarrar por ejemplo de este punto, la podría agarrar de cualquiera en realidad, la voy a mover con el mouse un poco hacia la derecha para indicarle que es la dirección que le voy a dar al traslado y le voy a indicar, tecleando 1, doy enter y ahí le indico que la quiero mover un metro y ahí me quedo posicionada en el lugar que debe quedar posicionada. Ahora, si venimos al PDF de nuevo, vamos a ver que la barra acá tiene una bacha, en este caso la vamos a hacer con rectángulo también y en vez de hacerlo con el desagüe hacia el costado, la vamos a hacer con un desagüe en el medio, esta bacha si bien no dice las medidas tiene 35 centímetros de ancho por 40 de largo, voy a ir a AutoCAD, voy a elegir la herramienta rectángulo, en este caso el punto inicial que le voy a dar es este y recuerdan lo hacemos con las medidas, dijimos que la bacha tenía 35 centímetros de ancho por 40 de largo, entonces primero voy a clickear el 0.35, en este caso estoy dibujándolo hacia abajo, así que la medida vertical se la voy a dar al negativo, le voy a poner menos 0.40, le voy a dar Enter, ahí me dibujo este rectángulo, ahora si nos fijamos la bacha está posicionada, no está sobre el vértice sino que está un poco hacia adentro, y de nuevo si bien no dice las medidas, esta bacha está a 50 centímetros de este lado y 5 centímetros del lado vertical, lo que voy a hacer es seleccionar el rectángulo que acabo de dibujar, voy a venir a la herramienta para desplazar, voy a agarrar el rectángulo de este punto por ejemplo, que puede ser lo mismo cualquiera, y le voy a poner las distancias de desplazamiento, por ejemplo voy a escribir 0.05, menos 0.5, pongo el menos porque el movimiento vertical es hacia abajo, o sea que es negativo, doy Enter y ven que ahí se me trasladó, en vez de trasladarlo primero por ejemplo, 5 centímetros en horizontal y luego 50 centímetros en vertical hacia abajo, lo que hice fue ponerle las distancias de traslado como si fueran coordenadas y lo moví en un solo movimiento, bien, ahora vamos a ver el desagüe, voy a venir acá al círculo y ven que si yo me paro sobre algún lado de la bacha, siempre y cuando lo haya dibujado con rectángulo, me aparece ahí adentro un punto blanco que es el centro geométrico del rectángulo, si a ustedes no les aparece este punto tienen que venir aquí abajo, desplegar acá la pestaña que está al lado del cuadrado y verificar que tengan estos puntos ahí marcados, sobre todo acá este que dice centro geométrico, bien, lo que voy a hacer una vez que logro ubicar el centro geométrico del rectángulo de la bacha, es indicarle, cliquear sobre ese punto, indicándole que ese punto va a ser el centro del círculo, y recuerdan que el círculo se construye indicando primero el centro y luego el radio, en este caso el radio va a ser 4 centímetros, le voy a poner 0.04, y ahí tengo el círculo del desagüe, y para hacer esa cruz que tiene el desagüe, también la simbología, voy a usar la línea, para eso también, si yo vengo a la línea, me posiciono sobre el círculo, ven que también me está marcando el centro, voy a acercar un poco, y ahí me marca el centro del círculo, que voy a cliquear, y por ejemplo voy a hacer una línea hacia arriba de 6 centímetros, 0.06, y lo mismo, hacia acá, 0.06, y ahora yo podría dibujar también, una línea hacia abajo, una línea hacia la izquierda, o con estas dos líneas, hacerle una copia simétrica, y ya tendría la cruz, ya voy a seleccionar las dos líneas, vengo aquí a la herramienta simetría, cliqueo acá en el punto, y le voy a indicar que quiero un eje de simetría de 45 grados, marcando con el símbolo de menos, y le voy a escribir menos 45, menor que menos 45, doy enter, y ven ahí esa línea discontinua amarilla que me apareció, o naranja, es el eje de simetría, simplemente cliqueo, ahí no más, ojo con estos encuentros, ahí esos puntos verdes, que me pueden generar interferencia, que no me aparezca este punto verde antes de cliquear, o estiro mucho, o lo dejo bien por acá adentro, ahí cliqueo, le voy a poner que no quiero borrar los elementos de origen, y ahí tengo la cruz completa, y ahí tengo la barra, con su hacha, y el desagüe correspondiente.